Bueno, pues los vemos a todos ellos muy seguros, muy seguros de que el trabajo que han realizado les va a arredituar éxito y el éxito solamente puede ser clasificado una vez que lleguen a la dificultad de las medallas. Nos decían, no nos quita el sueño que haya profesionales en Juegos Olímpicos. No, ya vieron que son capaces de ganarle en Juegos Olímpicos a profesionales porque, como usted sabe, Lindolfo Delgado peleó con un boxeador que obtuvo un campeonato mundial de una de las organizaciones de boxeo profesional y lo noqueó en el segundo round. Eso quiere decir que les va a dar todavía mucho mayor confianza para efectos de poder plantarse en unos Juegos Olímpicos con boxeadores de boxeo profesional, sea el nivel que sea. ¿Llevan combinación exacta entre experiencia y juventud? Creo que hemos armado un equipo muy equilibrado, a pesar de que todos ellos son jóvenes, el promedio de edad de los muchachos no excede de los 22, 23 años, pero como usted ve, tenemos boxeadores con 250 peleas, con 180, etc. Entonces, aun siendo muy jóvenes, han agarrado un gran fogeo y algunos de ellos tienen menos tiempo como preseleccionados nacionales y otros ya tienen con nosotros 7, 8 años que en esta etapa final del ciclo deben de tener el resultado por el cual trabajaron tantos años. Pues fue un proceso muy largo. Primero, pues yo soy originario de Vía del Carbón, pues yo estuve en la charrería, me gusta mucho la charrería, pues yo crecí entre los caballos y todo eso. Y después mi papá me metió al deporte, fui a un centro de actividades y empecé a boxear. De ahí quedé campeón de Olimpíada Nacional y hasta llegar a Selección Nacional y pues en vez de aquí ahorita seleccionado nacional para llegar a Río. ¿Y qué te parece el nivel por el que atraviesa en la actualidad el boxeo mexicano, el boxeo olímpico? Pues yo creo que en este momento es bueno. Estamos 6 seleccionados ahorita para Río. Yo creo que el momento y todo el fogeo que hemos tenido es muy bueno. Yo creo que los logros que hemos tenido todos los 6 que vamos a Río ha sido muy bueno y de los mejores yo creo que ha atravesado sobre la selección. Río de Janeiro recibirá a boxeadores profesionales también. ¿Eso qué significa para ustedes? ¿Es una gente que va en contra o a ustedes nada le piden a un profesional? No, yo creo que no nos quita el sueño. Hemos enfrentado también en la WSB y en la APB a boxeadores muy buenos de élite mundial. Yo creo que un profesional no nos debe de quitar el sueño. Sabemos que estamos preparados para eso y para más. Juan Pablo Romero es también parte de la experiencia que hay en el boxeo nacional. ¿Eso te da más responsabilidad, más orgullo todavía? Sí, yo creo que ser boxeador es de los deportes más populares en México. Yo creo que nos va a ver mucha gente y vamos con el hambre de triunfo y con toda la buena vida de todos los mexicanos. Yo creo que vamos a salir con la mano en alto.